Y bueno, bienvenidos a un nuevo video para el canal, muchas gracias a todos los que están apoyando por acá Lo voy a seguir diciendo en todos los videos, no me importa, que me digan que me extens... me... me... Me alargo mucho No sé dónde fue la palabra que quería decir, se fue por allá corriendo a la desgraciada Recuerden que abajo en la descripción tienen lo que es el Instagram del canal, pueden pasarse por ahí Voy a estar posteando fotos de las artistas o los artistas que voy a estar por reaccionar o que ya reaccioné y van a estar acá en el canal, por supuesto Abajo en la descripción va a estar el link oficial del video, porque si no lo conocen vayan a verlo primero, después vienen para acá Porque el audio y video están modificados para YouTube, no me bloquee los videos, ya saben, ese timita está siendo muy... rompehuevos También pueden, si son novitos, pueden suscribirse por acá, por ahí Se suscriben al canal, me ayudarán un montonazo, le dan a la campanita para que te dejen notificaciones en los siguientes videos Dejan su hermosísimo like y dejan su dislike porque el motivo lo están haciendo, a ver si puedo mejorar poco a poco Lista de reproducción ya tienen... Lista de reproducción... Britney, Cristina y Madonna todavía no, pero me pidieron varios temas, así que... Ya seguramente va a tener... Ay, pedaditos... Recuerdenme abajo, por favor, no recuérdenme, recuerden que abajo pueden copiar ustedes o comentar un tema de cualquiera de las tres artistas que les llegue Por favor, primero fíjense si ya tiene video de reacción, porque por ahí tiene video de reacción Voy a pedirles que me pongan abajo un tema Me gusta X tema, porque... Y ustedes ponen la razón de que les... Porque les gusta ese tema y va a ser el siguiente video que va a haber en el canal Yo voy a elegir uno al azar, no al azar, sino que voy a leerlos Y el que más me llegue lo voy a sacar y va a venir ese video de reacción, así que... Ustedes tienen en sus manos el siguiente video de cualquiera de estas tres artistas Vamos a entrar en esta performance que es... Ya les digo porque tengo que leerlo No sé de caño porque no me fijé que decía ahí Perdón ¡Ay, se le cayó! No sé de caño porque yo creo que nunca tengo que estar... No sé de pues tengo que trampolizar. Sonido de caño, no, chan. No yo sé por una de las cosas que, yo creo que es una de las cosas que sonrás que réalité... ¡Gracias! ¡Gracias! Siga el novio ¡Gracias! 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 Work it. Snoop Dogg ahí la cara, hijo de su madre. Wow, me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho, super, 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 super. Perras, completamente, hubo una tensión sexual ahí adentro, en esa presentación que estaban todos ahí como... Me encantó, me encantó al principio, al final, fue muy hot toda la presentación, de manera de cantar que metían unos gemidos ahí, cada frase cuando terminaba, creo que se llama Crunch, el gemido cuando... Bueno, lo estoy haciendo así, pero se llama Crunch, estoy estudiando, chicos, estoy estudiando todas esas cosas. Me gustó, me gustó mucho como sonaron, eso, eso, eso. Creo que fue más como con fuego, con Britney, no sé por qué, sentí así como más, y como con... No sé si estuvieron cortitos de tiempo porque le mandó toda la trompa a Britney y después, cuando iba a tocar a Cristina, fue como rapidito porque entraba Miss It Elliot. No tengo palabras. Creo que sí que fue, esto sí, por eso pensé que era épica esta presentación. Me faltó un poquito más, quería más, quería más, eso quiere decir que estuvo muy bueno, cuando quería un poquito más es porque estaba... Ay, oh, shit, me gustó mucho. Gracias, recuerden abajo, tienen el que es el Instagram del canal, por favor, pueden seguirme por ahí para ver a los artistas que estoy por reaccionar, o artistas. Link del video oficial abajo en la descripción y ya me voy porque me quemó la cabeza de este presentación. Saludos, nos vemos en un próximo video, bye.